¡Vamos! 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 ¡El remana! ¡El remana! Vengo de Vigenia, de un gallo de arancarabarín Y los dos cosas que querramos también del corazón de ahí ¡Así vamos! ¡Así vamos! ¡Ajúa! Vengo de Vigenia, de un gallo de arancarabarín Y los dos cosas que querramos también del corazón de ahí ¡Ajúa! 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 Te pone la cabeza mala Te pone la cabeza mala Oye Harry Potter Te pido pa' que me mire Te pone la cabeza mala Te pone la cabeza mala Bueno, bueno, bueno Everybody aquí Todo el mundo aquí Arreglame esto, por favor Todo el mundo aquí Llegó la hora de la verdad, caballero El verdadero Nietzsche que te pone la cabeza mala Oye, espérate, espérate Por ahí Levito Por ahí Levito ¿Dónde está? El verdadero Nietzsche no ha venido Hay Hay que su sombra Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es ese maravero, que palo, que palo es ese maravero. Que palo, que palo. Que palo es ese maravero, que palo. Hay, Nietzsche. Que palo es ese Nietzsche. Vamos a enseñarlo con El Pasolero. Con la mano para arriba, con la mano a la cadena. y ahora Así nomás, así nomás, por eso mira, cabeza mala, cabeza loca, mueve la cintura como te toca pero mueve mamá, pa que te dé la gana, pa que pongas la cabeza mala, tiro, pómela, 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 pómela cabeza mala, pómela, 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 pómela cabeza mala, así nomás, así nomás, pómela, pómela cabeza mala, para ti. Pómela, 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 pómela cabeza mala, pómela, 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 pómela cabeza mala, pómela, 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 pómela Póngela, 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 póng Aplausos para ustedes mismos, caballeros, que está sabroso. Es la cosa. ¡Ay!